Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video de Minecraft Estamos en una partida de Super Paintball Y listos para empezar, como ven Traigo la, esta pistolita de Nasher, creo que se llama, a ver vamos a ver Paintball Shotgun Eh, Shotgun, no se que significa Creo, tiro Para, arma corta, algo así La cosa es que dispara muy corto Ay no me den, ah, en serio Me dieron, despintame, despintame, despintame Gracias, gracias, bueno Es que no lo puedo creer que me hayan dado No lo puedo creer, mejor vamos a llegar del otro lado Miren, allá hay uno, ya lo vi, ya lo vi Si, que azul, si, soy azul Vamos a verlo, ahí Le damos, perfecto Pero dale Chepo, dale Le estoy dando chicos Le estoy dando, miren lo que le bajé Nada más, veanle, es un esteve No, no, no puede ser que nada más eso Le bajé, pero si le estaba dando Vean, vean como pinté aquí Vean, nada más, vean esta pared Veanla, vean, todo lo azul Que está, y él, miren Bueno, que si me madrio Porque miren, ahí no importa No importa Listo, me despintaron No, no te vayan a pintar Au En serio, que casi me pintan Ahí está, así se hace chicos Nada más quedan tres Ok, pues como vieron me despintaron Gracias a los de mi equipo Ahí hay, ahí hay, ahí hay Con cuidado Chepo, con cuidado Con cuidado Con cuidado Bien, bien, bien Ahí está Perfecto Ahí está Bien, vamos a llegarle Vamos a despintar a este de mi equipo A ver Órale Tú también, órale Ay, bueno que es Ya lo voy a despintar Ya lo iba a despintar Hola señor esqueletón ¿Qué hace señor esqueletón? Como ven, ganamos la partida chicos Gracias a los que me despintaron En serio Muchísimas gracias Por favor Gracias Listo Si oyen al dragoncito Óiganlo, óiganlo, óiganlo Ah, ya no se oye Maldito dragón ¿Te bocharon las alas o qué? Bueno, vamos chicos, vamos Ahora sí lanzamos de nuevo nieve No lo puedo creer Yo quiero lanzar a aquellas perlitas Perlita A ver, vamos a llegarle El problema es que yo llego así Ahí está Oh, sí lo pinté Sí, wow A ver Va a venir su amigo seguramente a despintarlo Pero no creo Au, 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 au Perfecto Ok, vamos a llegarle a aquel Vamos a llegarle Le llego, le llego Lo despintó Ahí está Bien, bien No, van a pintar Son tres Son tres Wow, en serio Que dirán tres Llegales por la espalda Llegales por la espalda Llegales Vamos, vamos equipo Vamos Sí se puede Ey, falta uno Ese güey estaba parado Te van a pintar Despíntame, despíntame Ya lo pintaron Qué güey Vamos, vamos, vamos No, ya lo pintaron Sí se puede, sí se puede Sí se puede Despíntanos, despíntanos A mí Help, help Ayúdenme, ayúdenme Vamos, vamos equipo Vamos, aquí estoy, aquí estoy ¿Sí ven el nombrecito? No, no, no No sean malos No sean malos, por favor Una agüita Ah, ya no voy a despintar Este ya me iba a despintar Si vieron chicos Que traía la agüita El agüita Sí, estuvo muy buena la partida ¿Eh? Si vieron cubos Pero eran tres Y estaría bien Bien, bien Si los hubieran pintado los tres Pero no pude No pude Listo Vamos chicos Tenemos que ganar esta partida Ya van dos de dos Vamos, vamos, vamos Saltamos Saltamos Eso, eso Chepo, eso Parkour, parkour Parkour Nah, pues parkour Ya valió Ya valió el parkour Vamos, vamos Necesito que Voy a ir con alguien Si no Puede que me pinten a mí O a él Y pues ahí termina Ahí nos pintan Y ya A ver a dónde están Allá está Bien, bien Ah, ¿en serio? Vean ese voló, creo Y sí puede ser O está muy lagueado No creo que vuela Bueno, ahí está Pues despíntame ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Karin 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 Help Help Por favor, ahí estoy Ahí está Ya me va a ayudar Ya me va a ayudar Eh, gracias Gracias, te quiero En serio Gracias, eh Me despinto Ya vieron chicos Siempre que los pinten Digan help No digan help Digan help No help Help es para los que se peinan Ahí está Lo pintamos Vamos, vamos, vamos Au, ¿en serio? Si le estoy disparando Al mismo tiempo también No es para que me Viera pintado Otra vez vamos a pedir ayuda A ver Eh, por favor No, ya lo despintaron a uno No, no, por favor Ayúdenme, Hermi No, ya vamos a perder Chicos Vamos a perder Eh, pues no Si vamos a perder Hay mucho No, pero son Morados los que están pintados Ya están despintando Los morados Los rojos también Están despintando Vamos rojos Vamos rojos Ese güey lo están pintando Que ya está pintado Jejeje Ok Vean aquí Ahí hay uno Miren ahí Ah, no, no Es rojo, es rojo Ayúdenme A ver Help Help Ay, help Please A ver Le hace team A ver Ahí está Gracias Si me despintaron Ya vieron No, no te vayan a pintar De nuevo Por favor Ok, ok Voy a hacer lo posible Para que no me pinten Mejor vamos a despintar Los de mi equipo Si es que encuentro A ver A ver A ver A ver Vamos por acá Vamos por acá Doblamos a la derecha Creo que ahí hay uno Ya está pintadito Somos los rojos Nada más queda uno En serio Uno contra ocho Ni modo que nos pinte Ni modo que nos pinte A ver ¿Dónde estás? Ahí está Ya lo pintaron Y volvimos a ganar Chicos Y yo estoy fresco No estoy pintado Veanlo Veanme Veanme No estoy morado No estoy morado Si osito Si Bueno No, no ¿Cuál es mi key? ¿Cuál es mi key? No Ay no No me detectó el key Bueno esta vez escogí esta Pero casi no me gusta Dispara muy rápido Pero no nos Como que no sirve No sé Vean, vean No tiene el mismo alcance O sea Vean Nada más de un golpe Me pintaron Me pintaron Ah, pinté a uno Jaja Si lo pinté Ya vieron En el chat Dice En el chat Ok, le damos a ese Le damos a ese Bien, bien, bien Perfecto 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 Dos Dos Vamos dos Vamos a ver A buscar los demás Ahí está uno Ahí está uno Ahí está uno Creo que ya lo pintaron No, no, no Lo han pintado Chepo No lo han pintado Bien, bien, bien Bien, bien Ahí está Perfecto No te puedes fallar No te puedes fallar Pero bueno Que estoy pintando a todos No lo puedo creer ¿Cuántos me pinté? ¿Cuántos? A ver, a ver chicos Calcúrenle Yo digo que cuatro Más overos Pero estuvo hardcore Los pinté así Como diciendo ¿Qué onda? Los pinto ¿Les echo pinturita? Sí, miren Cinco No, yo dije cuatro Cinco Pero bueno Estuvo muy buena En serio Listísimo Hola ¿Cómo están equipo? ¿Vamos bien? Equipo Muy bien Equipo Muy bien Vamos, vamos, vamos Saltámonos No, pero a mí no me pinten Pues a mí no Pinten a los rojitos Vamos, le damos A lo wey Siempre disparen a lo wey Aquí cuando estén lejos A lo wey A lo wey Y no me pinten a mí Pues no me pinten a mí Pero dale Chepo Es que no le calculo Chicos No le calculo Está muy difícil No, espérate, espérate Aquel me quiere Disparar de ahí arriba Mírenlo, mírenlo Casi no se ve camper A ver Le damos a aquel Le damos a aquel Le damos a aquel Au, au, au Au ¿Dónde me están disparando? Creo que Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Malditos, eh Malditos Le damos, le damos, le damos No, pues va a correr Obviamente Mejor, ¿saben qué? Voy a hacer Voy a subir Eh, que lo vamos a ayudar A despintarlo Órale Ya no tengo botellitas Ya no tengo botellitas Perfecto, perfecto Ahí está, bien Vamos, bien Ya despinte a dos Despinte a uno Y pinte a dos Bien, bien No, no Ah, sabía ¿Y con qué me dieron? Wow, pues con esa pistolita Me dieron No lo puedo creer Que me haya despintado Help Team Ayúdenme, ayúdenme Ayúdenme Eh, tú Batman Ah, si es Batman Le calculé No, ya Ya perdimos Vean, eh Ese Ese salta Como diciendo Y este le echa dos Botellas para despintarlo Y ni siquiera la edad Creo, eh No, pues Batman No, mejor Esqueleto, eh Esqueleto Ok Muévete Esteve Ahí está Ya vieron Como me obedeció Le dije Muévete Esteve Y se movió Bueno, yo estoy disparando Yo disparo así Yo disparo así Y si me dieron, eh No, vamos Tepo, dale Pero dale Ahí está Nos despintamos Pero dale Bueno, que tarda un año En disparar la pistolita No, allá vienen tres No, si no me pintan Es que son noobs, eh Bueno, que yo estoy Parándolo, wey No, no, no Sabía, sabía Pues bueno, chicos Espero que les haya gustado Esta pequeña partida De ¿Cómo se llama? Super Payball Ya saben, si les gustó Dejen su like Suscríbanse al canal Y nos vemos en la próxima Un saludo y un abrazo Que estén muy bien Bye